Tengo que ver cómo queda todo como siempre Y aquí está el directo A ver cómo se escucha Se escucha bien Se escucha bien Se me debe escuchar bien ahora Sí, se me escucha bien Ok, voy a compartir mi directo Básicamente el ganador dijo que cree que hasta ahora solo hay un gem Pero vamos, vamos, vamos subiendo, vamos subiendo Noticia Y en... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Me tengo que acordar, me tengo que acordar Claro, tengo que copiar el enlace de este Discord Así lo pongo en la descripción Mi tier amigo, no, copiar el enlace Ya está copiado el enlace Ahora, este enlace lo voy a tener por acá Y voy a ir poniéndolo cada tanto en el chat Por si alguien se quiere unir al Discord Esto ya está acá, esto ya está acá Y bueno Estamos aquí en otro directo de Ninja Gaiden Todos se escuchan En este momento el voz se escucha bien Eso me falta comprobar Sí, se escucha bien, se escucha bien, se escucha Perfecto Toma, me alteré Y seguimos por donde nos quedamos Creo que no habíamos dejado nada pendiente Si no me equivoco Tendremos que seguir por acá, en teoría Así que vamos a ver qué onda El PQ que necesita una tarjeta de acceso Ah no, sí, puedo entrar, puedo entrar Ah, pero me voy a cambiar esto por otra arma Muerto, muerto, muerto Me tengo que cambiar esto No, arma arrojadiza Shuriken, sí Eso lo voy a dejar ahí Y seguimos No sé si puedo mejorar aún más la... Uy, 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 Ah, voy a hacer algo, tengo el shrieking en... Ah, me voy a morir abriendo, que sirve. No, no llega. No tengo que hacer esto. Ah, él no le ataca. ¡Sí! ¿Tengo que usar así el arco? Bueno, por algo me da el arco, así que... ¿Tengo que usar así el arco? No, espera. Ya, en el ambiente estoy poniendo bien el peo acá. No le puedo dar de acá. ¡A izquierda! Cuarto. Cuarto. Muerto. Muerto, muerte, muerto. Muerto, 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 muerto Ahí otro Te voy a mover así, de una Así de otra ¿Van, Anima? Y van. Ah, creo que van a Fog Puedes, ¿verdad? Mierda A ver, creo que está ahí nomás, eh. Muerto. A ver qué me da acá. Ya veo almacén. ¡Eso! O sea, qué sé si tiene que pasar por acá. Por acá no puedo pasar. O sea, sí o sí tenía que hacer esto. ¡Flecha de explosión! ¿En serio me lo dan ahora? ¿Cómo me equipo la flecha de explosión? Ahí está, flecha de explosión. Bueno, conseguimos esto. Ahora seguimos por acá, calculo. Puedo sacar la llave al almacén, sí. Aquí hay una pinta de bardo. A ver, acá hay un coso. Molina de viento. Ah, tengo que romper las cajas, la típica. Uh, vi... Espera, espera, espera. Creo que me alcanza justo para... Exactamente. Tengo todo y subimos un poco más la vía. ¡Ah! ¡Oh! Se me cayó bueno el tiro en el mando. Listo. No pasó nada, no pasó nada. Voy a revisar a alguien por acá, por el piso. No hay nada. Hay estas cosas. Hay que tenerle cuidado. No vaya a ser que me salte algo por ir a la apura. Esto no hay nada. Para eso utilizar un interruptor, ahora el pórtico principal necesito una tarjeta de control. Ok, necesito una tarjeta para esto. Allá arriba veo que ahí hay algo, así que tengo que subir. La forma más lógica de subir. Por... 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 Por el otro lado. Ah, mira, acá hay otro cofre. Otra vida me sirve. Bueno, vida. Elixir. No hay nada. 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 Es que estos lugares parecen donde yo escondería algo, ¿viste? Son lugares muy... ...idóneos para esconder cosas. Si no, por acá. Bien. Verga. Ah, los drones. Mierda, estos. ¿Dónde están? No los veo. Bueno, voy a salteármelos por ahora. Voy a ir un poquito medio a saco. ¿Por qué no me parece...? ¿Tengo opuesta la flecha? Objeto no. No hay nada. ¿Qué estas son? Flechas de explosivas. Arco poderoso. Bombas de humo. Núcleos anti... Tanques. Estas son proyectiles anti-tanques fabricados para material pesado. ¿Estás en? A ver está. ¿Qué onda? A ver está que onda. Ay, puta. Que útil. Me caño, porque si es útil. Acima atraviesa todo No es que tiene una Porfirio Acima lo Creo que caen hacia arriba, boludo Mierda Iba matando bien unos cuantos La gran siete La gran siete Chiquitita nota Vamos Corre, corre, corre Atraviesan todo, no es que no tienen texturas Pero si es cierto Tengo que subir alto Tengo que subir alto Tengo que subir alto Tengo que subir alto ¿Esto qué es? Tengo que subir alto Tengo que subir alto Tengo que subir alto ¿Están todos muertos? Sí, listo. A ver acá, ¿qué hay? Bueno, acá no hay nada importante, supongo yo. No, no, no. No hay nada, no hay nada. No, hay nada. A ver por acá. ¿Qué hace? ¿Cuál es el elemento que hace esto? Ah, tengo que saltar entre vagón y vagón, ya entendí ya. Ya entendí ya lo que tengo que hacer, ya entendí. Por acá, por acá. ¡No llego! No, no llego. Tomo un tiro mientras que espero. Y... paciencia. Soy un imbécil, ¿para qué se ante? Encima, no es como que fuera corto el camino, ¿eh? Pero no lo puedo hacer. No. No puedo hacer clarán. No, no me da. No, que quise hacer la 3 a 14 y no me salió. Encima me vengo por acá que es el camino más largo que tengo que cambiar toda la vuelta. ¡Ay, Dios mío! Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien el directo. Empezamos bien el directo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, recién empecé el directo, así que... ¡Franca! Vamos a saltar acá. Vamos a saltar acá. Vamos a saltar acá. Y ya... ¡Ah, espera, espera, espera! Me salte algo. Me salte algo. Sí que lo vi, sí que lo vi. Tengo que llevar. No llegué. ¿Cómo vamos para llegar a este escarabajo? Ah, creo que tengo que llegar a la plataforma, eh. Por lógica. ¿Afuera? No, no vi ningún escarabajo yo afuera. A ver. ¡Afuera! Uy, joven, que responearon esto. No, no responearon. ¿Afuera? ¿Dónde afuera? ¡Ah, sí, mira! Acá está. Sabes que tenés razón. No lo vi. No lo vi. Sabes que tenés razón. Igual empezamos recién. Hace 15 minutos comenzó el directo. No sé si te llegó la notificación del Twitch, igual... Ah, con el truco de las momias. Ah, claro, sería este. Eh... Mira, este truco. A ver si puedo hacer ese truco acá. No, acá no, eh. Acá no me parece. Bueno, voy a hacer todo el parkour más rápido acá. Me ahorro de tener que pegar muchas vueltas. Ay, todo tranquilo. Hoy empecé el directo más que nada porque me avisaron temprano que no iba a tener clases en la universidad. Y dije, bueno, voy a hacer directo y... Y... No sé si con... Tres horas... Ya me termine el juego o... Tengo que hacer otro capítulo más. Vamos... A ver qué acontece a continuación. Alá, gran siete. Estoy despertando parece, bro. No... No le estoy captando bien el parkurete que en teoría es muy sencillo. No sé si con tres horas más de directo termine el juego. O me falte más todavía. Después de terminar el juego lo voy a calificar y en redes sociales se van a enterar... Bueno, y en mi Discord se van a enterar de si voy a... Voy a... Qué voy a jugar. Tengo que hacer el sorteo y a ver qué juego sale. Igual, también lo lindo que tiene el Game Pass es que hay muchos indies. Que casi nadie fue una y que me dijeron que están muy buenos. Así que... Vamos a descubrir mucho acá. En tres horas a una pena iría un 80%. Capaz que entre hoy y... Ah, mañana tampoco tengo clase en la universidad así que voy a poder... Incluso iniciar el Steam desde más temprano. La cosa es que no inicié más temprano porque... Honestamente me dormí. El tener que acostumbrarme a ir y venir en bicicleta en un trayecto largo... Eh... Ya que no... Yo en realidad ando en bici pero hace dos meses que no ando más y... Tienes que retomar todo de vuelta te cansa. Quieras o no te cansa. Y... Vuelvo y tengo las... Las piernas las tengo hechas mierda. Acá encontré esto. Bien. Mapa de la base militar. Ahí sí. Tarjeta de acceso. No hay nada más acá, eh. No puedo abrir esto, no puedo abrir esto, no. Arriba... Arriba de esta caseta. Uy. No. Soy imbécil. Ay. Me tengo que acostumbrar a eso. Es que todavía no me acostumbro al hecho de... O no sé si voy para adelante o voy para el costado. Como que... Como el movimiento es automático. O sea, te acercas a una pared y saltas y ya lo haces solo. Eh... Te tendré que acostumbrar a eso. Después también... Vi también en ofertas. Por ejemplo. Hay un juego que... Lo quiero jugar más que nada por infancia. Y porque... Me recuerda mucho a los juegos de antes tipo Playstation 2 y eso. Las mecánicas. Y cada vez me gustan. Y no sé si va a gustar que esté en el canal o no. Pero... Igual lo quiero... Lo quiero poner. Que es el... Va a parecer gracioso el juego de Bob Esponja. El último que salió. Que tiene mucha referencia a la serie. Perdón. La vieja. La serie vieja. Y me gustaría jugarlo, la verdad. Para ver qué onda. Ok. Es un plataformero. Un plataformero clásico. Para reírte. Más que nada. Por eso... Lo vi en oferta, no lo compré y... Me arrepiento. Pero eso no es lo juego que me gustaría jugar. Por favor. Además... También hay en el Game Pass, por suerte, hay muchos... Muchos juegos. Así que tenemos para serie para rato. Pero antes de jugar juegos que me compre, mejor voy a seguir con el Game Pass. Hasta... Ver qué tanto puedo conseguir. Aquí. Tenemos el escarabajo. Y... Ya... No hay más nada en esta base, eh. No hay más nada que buscar, nada que... Tuir. Ya podemos irnos directamente. Cuántos escarabajos hay en total? Así sé si voy bien o voy mal. Uhhh... Acá va Bebardo. 50. Ok. Ok. Ter放ado. ¡Cuántos vamos! wenn mero ver... ись... Llegamos. Segstad. No hay más allá de un、 Δten poop. muerto y muerto bien, 50 escarabajo y ahora por donde por que me sigue poniendo la música de combate ah no, esta, esta, esta tengo la entrada por ahí pero vamos a investigar un poco para ver que onda no, si, tengo que ir a la música de combate y otro enemigo tenemos esto, mercaderi para guardar pero ahora vamos a esto vamos al mercader 3 más, 23 talisman, ok 2 más y me va a poder dar una mejora por ahora vamos bien así que no creo que sea necesario comprarte te recomiendo que guardes bien en 3 mini jefes seguidos, ok, ok, voy a guardar guardamos y ahora en teoría hay que seguir por donde por la puerta capaz que también me pude adaptar rápido a este juego porque tiene mecánicas viejas yo, bueno esto no lo conté pero yo, en realidad yo me salté dos generaciones de consola me salté ah, viene el tanque yo me salté dos generaciones de consola porque no tuve play 2 play 3 y xbox 1 hijo de perra, pará, pará, pará voy a poner una flecha de mis tanques mierda, que tengo que hacer acá a ver, ataímos bien, bien, bien bien, bien bien, bien 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 la gran 7 van acá si hay una parte tú, luego te doy un team ok, perdón, perdón, perdón es que estaba desconcentrado Dejame intentar de vuelta, dejame intentar de vuelta, ya se hace, no, a ver si, listo, listo, listo. Dejame, dejame intentar de vuelta, estaba desconcentrado. Estaba desconcentrado, estaba desconcentrado. ¿Me están pegando mucho? Espera, se me está pegando mucho. ¿Quién te está pegando? A ver, entraron 3 al tanque. De teoría. Voy a ver como me la puedo acá. Rodealo, 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 la típica, la típica, la típica, la típica. Pero igual, te cansa. Listo, 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 listo. Muerto. Ah, son 3 tanques. ¡No! ¡Larlalala! El уже regresa al... Ah, son flechas de procedura. Ahora me voy a poner las flechas. ¡Fuerzo! 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 ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Pero confirmamos que era así el jefe? O sea, ir saltando y espomeando flechas O bueno, a mí me sirvió No sé si no hay nada por acá Este es el típico lugar donde hay algo escondido ¿Viste? ¡Mirá lo que encontré! ¿Qué va a ser un helicóptero Apache? ¿Un helicóptero? Creo que va a ser Es un helicóptero, ¿cierto? Cada ratito que voy a recargar flechas porque Bueno, acá no puedo pasar Acá tampoco, acá tampoco Voy a agarrar flechas explosivas que tengo acá Que esto es un... Este fue un gratis Así que, ¿sirve? ¡Wow! ¡No me lo esperaba! Ya me ponen el punto de guardar como diciendo Te vas a morir, guarda ¡Oh! 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 Mierda Me mata que me tiran explosivos Hijo de perra Uy, la gran ciencia ¿Ya está? Ay, no Sabía que era un helicóptero apache ¿Cómo mato eso? A ver, pensá ¿Qué herramientas te da? Ahí no me puedo acercar Ahora sí hay una oportunidad A ver, las flechas de titán que creo que son más fuertes Las explosivas Apuntando Es difícil de apuntar cuando te disparan Si o si tengo que estar apuntando Si no voy a tener que estar aguantando hasta que venga Se ponga cerca Como ahora La bola de fuego ni daño le hace No, ahora no Lo bueno es que tengo los spawn de flechas acá Así que no me preocupo por gastar flechas ¡Qué falso! ¡Ese atravesó! ¿Pero qué lanzan los misiles, boludo? Ok Ahora me voy a saltar por acá No, de matar No estoy seguro de matarlo ahora Ah, me mató Me mató Si o si tengo que estar apuntando Ok, ok, ok ¿Puedes continuar? Si o si tengo que estar apuntando Ok, ok, ok Ya, ya, ya Capité el concepto Capité el concepto Ahora solo tengo que pasar la prueba a la práctica ¿Le di al misil? No, no creo Al apunto Al apunto Pierda No, no creo 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 Cuando está por debajo del punter Puedes saltar y apuntar flechas Ok, ok Uno Dos Game Fecha de anti-tanque No, no llego de acá Toque Voy a esperar que esté lejos Dale, acercate Dale, dale Para misil Dale, acercate, acercate Ya te saqué más de la mitad de la vida ¡Muerto! La primera vez que un bomb me gustó a lo largo de la flecha Seguramente debe haber un loco Porque hay viciados en internet Ah, espera, primero voy a guardar Hay viciados en internet Pero no está mal, está bien Que le sacan todo el juego del juego Seguramente hay un loco que lo venció con Yuri Que no pico así Seguro Seguro Tengo la mano en el fuego por eso Ahí ya guardé No, sí, sí, sí Ahora ni bien veo un punto de guardado Guardo, boludo Ya me quedé traumado con eso ¿Qué hay acá? Cuatro, cuatro Con eso estoy bien Ya me la banco Con esto me la banco ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora por dónde le voy a ir? ¿Sólo el arco le hace el daño a este enemigo? Nice ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Ah, no, espera Hay otro camino Sí, no, sí, no ¿Y ahora por dónde voy? Oh, tengo que volver Ah, no, ya, 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 ya Ya, soy imbécil Seguí imbécil, seguí imbécil, seguí imbécil No pregunté nada No pregunté nada ¿Qué? ¿Ahora hay otro boss? Boom Ah sí, ahí está No pregunté nada Pib� Pues no, yo voy a hacer Miren, me quedé Que raro que no venga más nadie Ah, ya, ya vi por qué Sí, ya, 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 ya me di cuenta dónde está Ah, le puedo pegar a los misiles Yo la pongo, y ahora Estoy acostumbrado a que va con eso Sería L2 Flecha de explosiva Me recomienda que use flecha de explosiva Lo siga, no hay drama Otro más, ahí arriba No, no tengo más No tengo más No tengo más No tengo más Ya están todos Ya terminó la oleada ¿Qué pasó? Tienes que matar a los enemigos primero Y luego usar el arco para destruir las luces Del edificio de enfrente Las luces son lo que tenemos Ah, ¿las luces? Claro, yo matando ahí todos los enemigos Pero ya con destruir las luces Termino ahí Disculpa, que a veces estoy tan metido en el juego Que no leo los comentarios tarde Disculpa, disculpa Puerta o puerta A ver, yo entré por este Voy a entrar por este Uy, yo, yo, yo Los militares han perdido comunicación Y su organización es caótica Es el momento de huir a la base No encontrarás gran resistencia En la plataforma giratoria del tren Y es la ocasión perfecta para robar una Para robar una La vía para destruir a... No, manzita, me sale la pronunciación Muertos Vamos por acá ¡Mierda! Me saltearon tres de una, boludo ¿Qué hay acá? Bien, me sirve Limpo Vamos Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Y acá volvemos al tren Pero calculo que me voy a encontrar con un boss Un pico aquí En esa parte Mejor usar el limpo El limpo Ah El limpo Ah, vos me... Ah, ya, 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 ya Claro, yo lo he derrotado Así nomás Como vos me decía Ahora no, que viene Ah, ese que llevas está bien Ok, me quedo con este Me quedo con este Muerto y muerto Cierro Vía de los dioses Me sirve La puerta está cerrada Que bien Entonces Aquí el juego Está un poco bugueado Así que tienes que Devolver Y en la puerta de atrás Usar el limpo Es más fácil Pero, espera Ya, pero Mi duda ahora ¿Cómo avanzo acá? Ah, de esta parte de atrás Está la llave De la parte de atrás Está la llave En la parte en la que te dije Que usaras el limpo O sea, ¿arriba? ¿Me estás diciendo Que arriba está la llave? Sí, arriba Ok, subimos ¿Arriba? Puede ser que me haya pasado Justo esa parte Arriba Ah, acá tengo Ya, ya, ya La llave en la sala de control Listo Es raro Que no se haya soltado No haya soltado La primera A eso te referías Con que se bugueó O sea, me tenía que haber Soltado ese ítem En la primera Ah No sé si No sé qué hacen Ah, siempre pasa Está bien Igual es un juego Es un juego medianamente Antiguo Así que Bueno, no sé si Cuenta como antiguo ¿En qué año salió? No sé si cuenta como antiguo Pero tendrá sus años Creo Creía yo Igual este también hay partes Hasta donde yo entiendo Ninja Gaiden Es una saga vieja Busca Obvio Ya Ya Un Ya 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Aquí otro bug? ¿Qué bug? ¿No salgo acá? ¿O qué onda? ¡Ah! Tengo que salir y entrar hasta que salga la animación. ¡Ah! 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 ¡Caraje! ¡Wow! Y me tengo que meter por acá que el culo. Espera, espera, primero voy a leer esto. Tu camino está... Tu camino es en esta dirección. ¿Bajar acá? El acueducto. Si, dale, dale, dale. Vos dictá nomás. Yo lo leo. Espera. La organización del ejército se ha colapsado y Ryu ya no tiene por qué permanecer en la honda de silenciosos capítulos. Ok, ok. Espera, espera. Antes que nada voy a guardar partida porque todos sabemos lo que pasó. Listo, ya guardé. Cuadrado, triángulo, cuadrado tres veces y triángulo al final. Cuadrado, triángulo, cuadrado tres veces. Ok. Cuadrado, triángulo, cuadrado, 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 triángulo. Cuadrado, triángulo. Ok, lo voy a poner en práctica. Lo voy a poner en práctica. Espera, voy a alejar a esto primero porque me agobia. ¡Muertos! muertos a ver acá es la típica donde puede haber algo ok con un enemigo hace el llamado combo de Inazuma con un enemigo privilegio predeterminado así que seguiremos por acá ah ese es el combo si mi primo me habló de ese combo si mi primo me habló me dijo le hiciste el combo ese que la agarra por el aire y le hace el es como el ataque este sé que no es lo mismo pero la idea del remolino ese es la misma si no es que ese combo es un muy buen combo la verdad es verdad ratito sujeta algo que me das mapa del acueducto me sirve y yo tengo dos caminos voy a seguir esta a ver hasta donde me lleva porque es una habitación cerrada y después voy a seguir el otro voy a seguir por el otro lado se oye burburos del agua ahí dentro del otro lado la fuerte presión no permite abrir la puerta si hubiera alguna manera de drenar el agua o sea que voy a tener que volver acá si o si eso seguro es que no sé no sé cuál es camino principal y cuál es secundaria voy a ir por acá qué onda la puerta está cerrada ok no puedo pasar por acá el único camino es por acá chau muerto me gusta el combo ese bueno ahí no me salió pero eh de esta va mierda bueno no sé si estos caminos principales o secundarios la verdad eh se yo llegó el hico encontré otro este era full secundario no 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 suena con eso no 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 Es que le hago así porque me mantengo en movimiento Son estos enemigos chiquitos que son molestos Esta parte es un laberinto y calculo que acá no hay más nada, solo consigo esto Que en realidad no es poco, tampoco es muy poco, es algo grande Según lo que me dijiste hay tres en el juego pero que no use ninguno Muerto Mierda, soy imbécil, esto me sirve, punto de guardado Y encima conseguimos el este, que es el... Ya tengo dos de estos, así que cuando consigamos el combo del rayo, vamos a ir perfecto Ahora por dónde tengo que ir, izquierda o derecha Este es principal, así que voy a agarrar lo otro que es secundario Parece secundario Y vida de los dioses, ah sí, claro claro que me olvidé esto Vida de los dioses, que tengo dos, lo voy a usar ahora Listo Joria del serio, gran elixir diabólico, elixir esto y... Igual... Igual... A ver, esto es secundario por lo que tengo entendido Porque no me aparece en el... En el coso, así que... Vamos a ver qué onda que hay acá Ya ves, hay una prueba de valor y... Vamos a ver qué onda que hay acá Hay un ratito Que paso Igual me dan esto, así que calculo que para... Bien, acá subimos acá Hay esto de este lado... Esta parte del... Muy bien ahí... Vamos todavía... ¡No, este no! Este es... Ahora tengo 5 Acá no hay ninguna compuerta secreta, no hay ningún pico así Acá hay un escarabajo, me sirve La prueba del valor está donde estaban los... Dichos pequeños Ah, espera... La prueba de valor está donde estaban ellos o ellos eran la prueba de valor Un puerto rojo, un hueco curvo, parece que es el izquierdo, ok Esto voy a necesitar algo para volver Ah, hay otra prueba ahí mismo Bueno, vamos a hacer algo Voy a guardar y... Hacemos esa prueba Voy a guardar Ya que es necesario guardar por lo que conseguí No, el brazalete de agilidad no tengo Tengo el de... No, este no Objetos No, no, no Mira que están los brazaletes Ah, es necesario, brazalete Tengo el brazalete del sol que me aumenta el ataque El de la luna Y el del... El del caballo Esos tres tengo No importa, ok Ok A ver... Entonces vos me estás diciendo que la prueba está acá No, no porque si ¡Mierda, mira, mira, mira! ¿Qué hago, cago, cago? ¡Mierda, mira! Es que no sé qué hago para que me suelten Y la gran 7, boludo No sé qué tengo que hacer para que me suelten ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Me salí! Voy a ponerte el de la luna y haces cargados Esos enemigos pequeños dejan un montón de dinero ¡Mierda! Esto es justamente lo que no quiero hacer porque rompe el juego ¡No! Pero no sé cómo me lo pongo encima ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Mierda, mira, 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 mira! ¡No! Es que este quita mucho Y cuando saltan ya directamente ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡No! ¡No! La gran 7 me agarró otra vez ¿Cómo te libras de este agarre boludo? ¡Ah! Si entraba otra vez daba otro ¿Premio? Bien ¿Qué me da? ¡Eh! ¡Talismander! Pero esta es la prueba de valor No hay más nada O sea o tengo que salir y volver a entrar O esto ya es todo ¿Esto ya es todo? Ok Entonces igual fue una buena inversión Porque me dieron eso Pero ¿Cuánta plata me dejó? ¡13.000! ¡Nice! Ok si esto es todo Dejo nomás entonces Ya... Ya no hay más nada acá Voy a guardar partida Lo único que no tengo nada para comprar ni nada pero Con el ataque de cargador haces como 50k Hijo de perra Igual si yo quisiera tener mucho dinero hay formas muy fáciles de hacerlo pero... A ver que esto me sirve Uh compre Viene que ver Me sirve ¿Qué me da? Ahora me da el brazalete de agilidad Como esa女uría Um... Un besito Uno Peque Uno Parece que va a la gura No containing funciona de por sí sola, pero ¿qué se da esto que la cabeza junto a la mitad? ¿Qué forma tengo que pasar acá? A ver, acá no hay... Un choco por acá no puede pasar... Esto está cerrado... Ah, ya vi, ya. Llave insecto. Tengo la llave insecto ahora. No hay para esto, ¿eh? No, no. Tengo la llave insecto. Creo que la llave insecto... No sé si ahora tendría que volver... Por lógica... No sé si esta llave me sirve para... para algo en concreto... Tengo que volver... Por acá yo no tengo manada. ¿Dónde era? ¿Hay un lugar que me pidieron allá, eh? O algo así. Vamos a dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Vamos a volver. Vamos acá. Vamos a guardar. Vamos a ver por acá, a ver si hay algo. ¿Diario de Taro? A ver. 20 de enero. Hace ya varios días que no veo al joven Sabu. Su inexperiencia me tiene preocupado. 5 de febrero. Todavía no he sabido nada de Suke. No creo que haya logrado vencer a un tal... O un ninja tan fuerte como él. No obstante, la depresión que tenía su rostro la última vez que nos vimos no reflejaba que... Para nada su carácter habitual. 8 de febrero. Al final llegué a Doku. El señor de los demonios mayores. Pero no logré hacerle ni tan siquiera un rasguño. Después de que un fuego azul metálico me quemara, acepté su suerte... Acepté mi suerte. El arma que ese diablo blandía no era ni más ni menos que la espada del dragón oscuro. Los nombres me copan. El artefacto... Que nuestro clan Araña Negra ha estado buscando durante 450 años. Daos Pris hermanos. No debes permitir que el joven... Ayabusa... Se haga con ese tenible poder. Ok. Hay una estatua de tierra aquí. Y calculo que acá me falta una estatua más. Ok, este es otro camino todavía. Es otro camino. Es otro camino. No, es en el ecuaducto. Acá tampoco tengo que pensar más a fondo. Porque acá no hay nada. Nada más posible. Estoy perdido. 他是 en el ecuaducto. A la vez voy a subir. Mierda. Subimos de vuelta. No creo llegar ahí, no, 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 no tiene pintura, tiene pintura Ahí vamos, volvemos un poco más atrás Ya le salí de la agilidad, reduce el tiempo necesario para cargar técnicas más avanzadas Debe estar en un ratito a ver cuánto tarda A ver, no creo que sea, voy a ir por acá Ah, y acá no puedo subir más Voy a volver acá de qué onda, si por acá no creo, pero voy a ver No creo que vuelven a respawnear, no, no respawnean más ¿Por dónde carajo es esto, boludo? ¿Alguna corno de esto? Acá está la segunda dama esta Una llave esculpeada con el dibujo de un insecto ¿Esto no parece ser? ¿Qué será eso que la atraviesas por aquí? Esto por la mitad Esto Eso tampoco es Eso tampoco es A ver, ¿por dónde se corren? A ver, ¿por dónde se corren? No, nos puedo sentar ahí El punto está perdido acá Si alguien me quiere ayudar no voy a decir que no, ¿eh? Si alguien me quiere ayudar acá no voy a decir que no, ¿eh? Porque no... No entiendo que tengo que hacer No, no, no me cae en la cabeza que tengo que hacer Ok, no, no, no. No es el punto está perdido acá Que un equipo está perdido No es el punto está perdido, ¿qué oye? ¡Ay! Agradecer infinitamente. Pero los últimos tres caminos que tengo son estos. Acá, acá y acá. Acá no hay nada. ¿Está este chabón muerto? Hay una estatua del espíritu de la tierra sobre el pedestal. Sí, y en este pedestal no hay nada. Espíritu de la tierra sobre el pedestal. No, no hay nada. Acá tampoco voló a la puta madre. No sé por dónde tengo que ir. Un ratito. Acá no hay forma de subir, eh. Ah, esperá. No. Casi. Sí. Sí. Está ahí está subida de vuelta, bololo. Madre. ¿Para por dónde acá? Joder, opto B. Ahora voy a probar esta puerta. No, está por el agua, cierto, 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 cierto. Sí, 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 sí. Ahora sí te leo. Tenías que ir a la parte donde caíste y trepar por la pared. Lo que hice ahora. Acá en el acueducto de B sería por lógica. No sé si estabas escribiendo porque primero no me aparecía ningún comentario. Recién ahora me apareció. Este es B1. Acá me flipa de la mierda. Este es B2. Este no creo que pueda abrir este con esta llave. Pero no, no creo. No tiene pinta. Ah, sí. Ya vi insecto. Ah, sí. Ah, no. Ah! 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 Listo, listo, listo Estoy acá Volví a esta parte En teoría tengo que ir por acá Y por acá calculo que no hay nada importante O ser Voy a chumear 5 segundos, así, rápido Y no hay nada, no hay nada Ah, no, mirá, mirá ¿Qué hay acá? ¿Me sirve? Ah, y acá hay otra cosa de estas Y acá hay trabajo Espero agarrarlo Listo Ah, esta es la puerta que tiene presión Será demasiado estúpido si me muero ahora Yo sería capaz de morir, pero bueno Ya está esto acá Ya está esto acá Agarramos el talismán de este lado Ya solo debería volver por acá Y no hay más nada De este lado no hay más nada importante Por el culo Por lógica ¡Si! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Muerto, muerto. Ya están ya. ¿Y acá no hay nada? No, no hay nada. ¿Al fondo de qué habitación? ¿Acá donde estoy o donde estaba antes? Porque acá ya entré y calculo que ya saqué todo ya. ¿Acá? ¿Me dejé algo? Porque yo acá ya entré y agarré todo ya. Agarré este y los otros. Que me marcaba esto acá, esto acá y el escarabajo abajo. Y en el fondo de la otra habitación. Ah, el otro fondo. Ahí vamos. Ah, ya, ya, ya. Sí. Por ahí tengo que seguir para la... Para la historia. Para la misión sería de esta puerta acá. Pero, bueno. Bueno, igual. Eso no es bueno. Perdón. 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 Muerto. Muerto. ¿Sería por acá? ¿Es jefe? Uh, espera, 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 espera. Es jefe, es jefe, es jefe, es jefe, es jefe. Es un bossfight. Sí, sí, sí. Pero tenemos puntos de guardado acá cerca. Tengo tres elixires y una vida. Voy a poner este nomás por la duda. Ah, nunca me puse las mejoras. Ni caía que tenía mejoras. Aumenta el poder de la esencia azul. Poder del limpio. Voy a ponerme este. El azalete. El sol. Ni sabía que tenía mejoras. Te recomiendo la... Ok, full tryhard. Hay la gran siete. Una Aruga gigante y encima eléctrica. No, 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 no. Mierda. Ah, y el agua no tengo que quedarme por eso. Ah, ya. Entiendo la mecánica del agua. No, soy imbécil. Entiendo la mec... Entiendo la mec... Entiendo... Entiendo la mecánica del agua y el vago se estira al agua. No. Me tiré boca. Me tiré boca. Y el meん maní. No, no. Creo que con eso me mata. Creo que con eso me mata, creo que con eso me mata. Creo que con eso me mata No, no me mata Uy, la gran 7, boludo Esperá No, me mató Me mató, me mató, me mató Cierto que tenía este Muerto Ay, me olvidé que tenía el talismán de resurrección, boludo Decime que este era el jefe Arte Ey, este era el arte del rayo Este era el arte del rayo que me decían mucho Este era el arte, ¿no? No, sí, tiene que ser este Este, este es el arte Este es el combo del rayo que me decían mucho Que me decían mucho Claro, tiene lógica que lo consiga con él Si es un bicho eléctrico Decime que por acá hay un punto de guardado, boludo Ah, mirá, subí el carril Bien ahí Elixir Me sirve La piedra roja Me sirve Escarabajo También me sirve Vida de los dioses Por ahora estamos Uy Hijo de perra Ya, está rotísimo Ah, mirá que Quiero pasar esto porque no Si abrimos burros del agua al otro lado de la puerta Serán una fuerte presión No permitirá abrir el portal Ok Ok, ok, no puedo pasar por ahí Básicamente Este ataque de rayo está bueno porque es O sea, no la Le agarra todo directamente Está bueno, está bueno, está bueno Acertado, está aceptado Ahora Esto por acá me dio nada No, no Este no me dio nada Me dio esto, pero Ahora lo más lógico sería bajar Bueno, voy a guardar partida Lo más lógico sería bajar Y hacerlo de la piedra roja Que estaba en el otro lado En el otro lado Para un ratito voy a comprar esto ¿Has encontrado más? Sí, sí, sí Encontré más Herrería, ¿no puedo mejorar la espada? No Tienda Felicia y el espíritu Voy a comprar 6 Con 6 ya estoy bien No, soy imbécil Voy a volver para atrás Vamos a volver para atrás Lo lógico Y voy a tomar un turno Un segundo Tere con el limón Es lo mejor del mundo A ver Listo Y es Este camino Si no me equivoco Que me va a llevar al A donde está El pilar rojo Donde tengo que poner El sello De ese raro Si no me equivoco Era para acá Mierda Si, este era el pilar rojo Justamente Y al dejar esto acá Se abre la puerta Y se va todo el agua Y ahí como que Ya, ya, ya Es como Es como Ya que me dieron Un paso Lo debo usar Uh, no Este rayo Si que está rotísimo O sea No roto en el sentido De que no Es injusto en el juego Sino que está Muy bien establecido Bajo ahí Ah Ahora se me habilitó El paso para bajar ahí Claro Lo lógico Bueno Volvemos 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 El acueducto B3 Creo que Vas aumentando El número Mediante Vas bajando Más Desde Piso Por así decirlo A ver El acueducto B3 Ya está Habilitado A ver Cómo Cambio Todo el mapa Ahora Acá Hay que ir También Que hay más Que tengo que hacer Ahora Bueno Pertá Bueno Voy a ir No Ok El rayo Me está gustando Mucho La verdad Ah Tengo que Volver A subir Espera Soy imbécil Listo Ah Yo subí Al nivel B2 Esta era la puerta De cara abajo Por donde entré Pero Calculo que este Ya voy a poder pasar No No Los mejore Estaba Esperando Justamente Este Este Te te puedo preguntar Este Era el que Vos me dijiste Que tengo que mejorar El de Este El rayo No Hace que haya Otro combo Tipo rayo Y yo justo Mejoré El que no era Por así decirlo Ah Es por acá En teoría Ese es Ok Vamos a mejorarlo Entonces Agarro El No El vigor No El Objetos Objetos Serio Diabólico ¿Quieres usar esto? Sí Ah ¿En qué ahora? No En este ¿Estás seguro? Sí Ahora ¿No sé hasta cuánto Se puede mejorar? ¿No sé hasta cuánto Se puede mejorar? ¿Lo mejor El uso Todos en ese Así bien El tryhard O lo mejor Una vez Y lo dejo No más allá Agarramos esto Primero y principal Que es el espíritu Del agua Ahora con ahí Nada Y este Va a ser Para el otro Ahí está el 3 Ok Le voy a mejorar Todo entonces Vamos a ver 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 Esta está el 3 Está bien Esto por acá No es Creo que abajo A la derecha Estaba la estatua El lugar De las estatuas ¿Qué es acá? ¿Qué tiene sentido? El espíritu de la tierra Acá está el espíritu de el agua Me van a habilitar La puerta Y estoy teniendo Este como estupido Espera El único molino de viento Lo voy a dejar Por la jugada Y Me mata como Todos los cadáveres Se quedaron ahí Flotando Hasta que yo baje Esto Esto que suena mucho De la De la caverna Del Son dos gusanos Ah ok 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 Esto acá El mercader Está acá El mercader Lo voy a aprovechar Ya que está acá Hay uno más Y Voy a comprar El mercader Voy a aprovechar Que está acá Y voy a comprar Todas las pociones De vida que pueda Porque no No sé Qué Acontece ahora Y no tengo Ah no si tengo Mapa de los Pero lo que no tengo Es punto de guardado Ah Carajo Ya activé Ay son dos Ah esto te referías Con son dos Calculo que el ataque Eléctrico No va a salir con ello Uy la verdad No hay uno Ya electrificó el agua No creo que funcione Nada le quitan Al perro Es que Puto Me veía que me están sacando Es que encima Electrifican el agua Ni bien Dale Venga Uno Uno Viste Electrifican el agua Evitando que pueda pasar Así que Tengo que pensar En otra parte No No De acá no quiero pasarla De acá no quiero pasarla Es que Es que No 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 Viste O sea Pierdo más lo que gano Viste Si voy a estar así Todo el día Gan Por eso Tengo que pensar bien Que puedo hacer Ahí va electrificar La agua de vuelta No te sabía Ya No 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 Creo que No 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 Como para Enojarme Y ahí me mataron Y ahí me mataron Son dos gusanos Para que guardes Si No Tenía que haber guardado Tenía que haber guardado Es que no sabía que ahí justo se iba a activar el boss Así que No sé hasta qué punto vuelvo No sé hasta qué punto vuelvo Eso es lo único A ver Son dos gusanos Usando flechas puede ser Flecha explosiva No sé si le voy a sacar mucho con eso Pero A ver Que tanto retrosí Ah no retrosí Mucho No retrosí Mucho Eh Projetos Si No está mejorado esto Pero Lo mejor en un toque Y tengo que subir de vuelta Para agarrar la 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 piedra La piedra La estatua No perdí mucho progreso Por suerte Porque Me morí ahí No 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 Tengo que ver Cómo puedo hacer Para rotar esos gusanos Porque no Ya está toda la diosa del agua Y no hay nada más acá No No había nada más acá Tengo que ver Cómo puedo derrotar Ese gusano eléctrico rápido Porque tengo poco espacio Y Tengo poco espacio Y ellos tienen ese ataque eléctrico Que El área del agua Y el ataque eléctrico Que me limita mucho más todavía El El espacio Así que tengo que pensar Para Voy a ser algo Voy a ser algo inteligente Voy a ir acá Voy a poner esto acá Que se abra Y voy a volver Y voy a guardar Así ya no tengo que hacer más este trayecto Y ya se guarda El hecho de que haya mejorado El ataque eléctrico Listo Lo guardo otra vez Volvimos a entrar por acá Esto no me importa tanto Entro acá Acá está el mercader Acá está el mercader ¿Qué le puedo comprar? Ah Elixir No me mando mensaje Ah no me mando mensaje No me mando mensaje No me mando mensaje No me mando mensaje Poco más Porque no tengo otra cosa Para Surigen incendiario Capaz que me sirvan acá No sé Capaz que me sirvan Surigen incendiario Hay que probar Hay que probar Capaz que me puedan servir Hay que sonar más distancia La gran acero Yo se lo estoy comprando Por comprar ¿Y cómo carajo Voy a derrotar a estos? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Buenísimo Son dos Y uno ya te caga Y el otro te caga peor Y no creo que haya ningún ítem Para poder aguantar la electricidad Sería demasiado roto Ya Ah 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 Bueno Tienen cierta cantidad de vida Tampoco exagerado Pero Algo es algo Me están diciendo No sirve para nada Pero Tengo que experimentar Un poco también Tengo otras Otras cosas Para hacer A ver La flecha de antitanque Y de paso Experimentamos Y el único arma que tengo acá De flecha normal No tengo Bombo no me sirve Shuriken tampoco No No Molino No Molino Bien ¿Qué? ¿Viste? O sea Me golpea Me tunea Me tunea No hay forma De saltar Eso Hay chance Porque Porque si Porque si le hago un ataque Directamente Me va Me va a hacer eso Me va a hacer eso Tire Tire No Siempre mantiene El agua Eléctrica Eso Lo molesta Ese Agudo Quiero matar Por favor No Soy imbécil Se va por el otro Esta es toda la vida Que tengo Así que Muerto Bien 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 Que me dé vida Aunque sea Que me dé vida No me da Ni la gracia Ah nada Estoy muerto Estoy remuerto Sí Ya está Dejale que muera Con el De 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 No sé Qué pasa Boludo En serio No te estoy Jodiendo Ni nada Pero No No Me aparecen Algunos mensajes No me aparecen Directamente No sé Si es porque Tengo mal configurado El chat O algo No, es por joderte En serio te estoy diciendo Débil oro Seguía con esta Pa'l dragón Con este se le mata Vamos a probarle En serio, no es por joderte No, no, me aparece Vamos a probarle Es la mejor para los gusanos A ver si le he pegado a un murcielago A un que sea Cuando te hacen el látigo Solo saltaría a protetriángulo No voy a gastar mi plata en eso Así que voy a gastar en esto Listo Eso Eso sería todo para este Saltar y triángulo Bien Vamos a probarle Vamos a probarle la técnica Sigue, sigue Bien Es un boss de cansancio Ah, de la puta Caigo en la vuelta Déjame cuenta 1, 2, 1, 2 No, igual no me puedo Cualquier de eso O sea que sí Tengo que moverme Constantemente No, le regolpe Le regolpe Le regolpe No, me agarró Che, le estaba sacando Mucha vida así No, no le agarré Eran del chat No No Quieran del chat Muerto No, marro Marro, 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 marro No No No, la puta madre Me está agarrando ahora de vuelta Quise intentar otra cosa Quise intentar otra cosa Mierda Mierda Muerto Ya está ya Ya están muertos los dos ya Ya Ese es un camino Pero yo vi que el Esa madriguera tenía un gofre Eso quiero ver No me da Y de los dioses me sirve Y del otro lado no tenía nada Ah, sí, mira Tenía un escarabajo Ah, no puedo volver para atrás O sea que sí, o sea que sí, o sea que sí, pa'lante Muchas gracias el chat y gracias por la paciencia Más que nada Más que nada Saben que no Debería Porque no sé A veces si me llegan los mensajes Que no me llegan Triángulo solo Saltá y apresa el triángulo Claro, claro, claro Igual También una buena forma de sacarle vida Es cuando haces ataque cargado Para electrificar el agua Cargarle la ulti Y pegarle Bueno, cargarle el ataque El ataque especial Y pegarle con eso Ya que te da Un mínimo margen de tiempo Para hacerlo A ver qué hay acá No, encima que no Eso no prueba de valor Está retraumado con la prueba de valor No, no, eso no prueba de valor Ah, pero voy a hacerlo rápido De paso veo como se lo ataca El rayo Muertos Bien Ahora por dónde es No, esto no es Por dónde es Esa es la pregunta Bueno, por acá sé que no es Así que voy a Espera, espera Acá no hay nada arriba No hay nada acá No Este está en su lado Que me da un shuriken incendiario De random Pero gracias Ah Por eso me da el shuriken incendiario Espera, lo puedo hacer con la fecha Ah, listo Ah, y acá volvemos con el mercader Que el mercader Que el mercader Me va a dejar Elixir Cinco elixires Con eso me arreglo Y podemos seguir con el otro Con el otro lado del asunto Que nos concierne Cierne Ah 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 Muerto y muerto. Muerto. ¿Qué hay acá? Acá arriba. Sí, sí. A ver, ¿qué hay acá? El gran lixir diabólico me sirve. Y acá lo haría nada más. Seguimos para acá entonces. Nada, antes de que me quita. Hice el espiritual, todo sirve. Y sigo. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a tomar un tere. Otro que murió en su misión que me dejó a diario de Sabu. Este creo que era el amigo del otro, si no me equivoco. 15 de enero. Aún no puedo creer que mi primera misión como ninja capacitado sea tan importante. Puedo sentir el orgullo y el honor del clan de la Araya Negra. He de aprovechar esta oportunidad para destacar y subir de rango. 20 de enero. Quizás no tengo madre de ninja. 25 de enero. Querida madre. Ya no me quedan fuerzas. Voy a morir aquí. Y esté en este desolado lugar. Aunque a los ninjas se les inculca la paciencia y la perseverancia. Incluso a las puertas de la muerte no quiero morir. Por favor, por favor, por favor. Ay, pobre tipo. Eso es lo que tiene Ninja Gaiden, que te da escenas también que son de peso. Creo que era en este. No, no en este. En esta saga que había una escena que en su momento era de un policía que estaba atrapado en un auto o que estaba atrapado en algo así. Y que o policía o persona vos lo tenías que matar. Y al final el chabón te robaba por su vida y te decía no, no me mates, tengo esposa. ¡Hijos! O algo así. Lo hice más que nada porque vi que me daban vida también. Creo que era en un Ninja Gaiden creo que era. Que el chabón rogaba por su vida. Ah, encontramos la otra pieza bien ahí. Y como que te mostraron a un... La puerta está cerrada, no se puede abrir este lado. Ahora creo que nos tenemos que pagar toda la vuelta para poder hacer el... El último puzzle, por así decirlo. Para poder poner la última plataforma. La última plataforma en su lugar. Así que volvemos. Sí, 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 me tengo que volver. No tengo otra más que volver. Pero voy a volver por acá ya que tengo este... Este camino que... Labré, por así decirlo. Igual, ¿en qué destacaría más Ninja Gaiden? ¿Jugabilidad? Puede ser. Bueno, la jugabilidad es una jugabilidad de generación anteriores. O sea, no... Corréjame si me equivoco, pero hay muy poco juego con esta... Con este tipo de jugabilidad hoy en día. Su jugabilidad está buena. Historia... La verdad me captó mucho la historia. Más de lo que yo pensé, incluso. Personaje principal... Se ve interesante. Arte y banda sonora. Me gustan el diseño de los personajes, los enemigos, todo. Es muy... Muy japonés. Muy japonés de... No quiero decir anime porque no tan anime, sino más... ¿Cómo te tengo que ir? Espera, madre mía, me estoy metiendo. No sé si me tengo que volver bien para atrás. Por ahora tienen buena puntuación. En mi parecer, el intervalle. Hay muchos que son más fan, otros que no. Yo lo hago al punto de vista. Hubieron juegos, por ejemplo, que a muchos gustaron. Por muchas razones. Decían, estos son gotys. Para mí fueron buenos, pero... No, guau. Por ejemplo, en ese momento cuando apunté al Atomic Heard. Dije, lo que más destaca al Atomic Heard es su... Es su apartado artístico. Lo que más destaca al Atomic Heard es su apartado artístico. Y no está mal. Es su punto más fuerte y por lo que más se vende. Pero si te fijas bien, cuando dicen es un Bioshock soviético. No están muy lejos de la realidad. Si era un Bioshock soviético. Y con la mano en el corazón lo digo. Y con la mano en el corazón lo digo. Con más personalidad capaz, pero es un soldado del invierno. Lo que no está mal tampoco. Es un buen personaje. Pero te digo, no... Por eso, todo depende del punto de vista de cada uno. Y eso es también un poco lo difícil cuando punteas un juego. Porque siempre te vas a encontrar con gente que va a decir que... Ah, bueno, ya, subjugación y ya está. Y hay gente que lo va a tomar muy a pecho y te lo va a... Uy, no, esto es una prueba de balón. Te das cuenta por el tiempo. Va un ratito, quiero ver algo. No, no, esto es una prueba de balón. No, no, esto es una prueba de balón. Un ratito, foró un ratito. ¿Cuántos enemigos son acá? Acá voy a estar haciendo esto Porque si no voy a estar... ¡Sima la cámara! No me ayuda mucho No, tampoco llego para hacer la última Pero justamente que hago uno cuando hago la última Muerto 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 No, quiero salir acá antes de terminar esto Porque si no se va a reiniciar y... Muerto Que es una forma muy injusta de conseguir Lo que dije Lo dije y lo sostengo Estas pruebas de valor son muy injustas Tienen que cerrarte el mapa y no dejarte salir Antes de terminar la prueba Porque si no es una prueba muy fácil de farmear Dinero Lo digo y lo sostengo Son 50 por ahí Son 50 por ahí, tiene toda la pinta que son 50 Este re sirve acá porque los enemigos como se alejan No, no llegué a soltar Creo que estos son los últimos 4 si no me equivoco No, no hay más No hay más No hay más No hay más Muerto 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 Ah, son las 21 recién Vamos por aquí Esto ya está Y la única entrada es esta, así que la puerta está cerrada Aquel que corone la cabeza de la diosa Ganará la fuerza necesaria para permanecer firme Sobre la piedra roja Aquel que corone la cabeza de la diosa ¿Qué es eso? No, creo que... Ah, no Lo lógico no es por acá, ¿no? Tenía que intentar Espera, ¿es por acá? Oh, esto es secundario Esto es secundario encima No, tengo que volver, tengo que volver Tengo que volver Pero bueno, ya lo pasé, así que Calculo que no me va a caer otra aliada de vuelta Y tengo que buscar puntos de guardado Que es muy importante Ah, no, es por el otro, pero no Otra, ahora ya Espera, voy a guardar partida Primero el fiscal y después voy a venir acá Y vamos a ver qué onda Vamos a volver y vamos a ver qué onda Y voy a ir con el mercader también para comprarle cosas Sirve y seguimos Ah, no, si vuelven No, si vuelve creo que vuelve en serio No, 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 si no Ah, bueno, hay menos Eso es lo bueno Muerto Muerto y muerto A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Ahí está Soy imbécil Es una placa de presión Claro, es que hace Mi cerebro no calculó bien Pero bueno A ver, ¿qué hay acá? ¿No hay punto de guarda o no? No me quejo Recupré bien Pero acá no hay nada ¿Por acá arriba? Ahí arriba hay algo Ahí arriba hay algo Y no puedo subir así Entonces, ¿cómo subo, boludo? Me voy a ir arriba hay algo Y no me voy a ir hasta subir ahí arriba Sí, ya lo vi Pero vamos Porque acá tengo la salida Pero no quiero salir No quiero salir Es el tema Sí, andá nomás, andá nomás No hay drama, no hay drama Yo voy a seguir un rato más Hasta donde llegue Si puedo voy a terminar el capítulo Pero No hay drama Gracias por estar Gracias por No, sí, sí, sí Gracias, gracias, gracias Igual Muchas gracias por acompañarme Dejo acá el enlace Al canal de disco Por si a alguien le interesa entrar Espera, ¿Tengo que pegarme más esto? No, 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 creo que tengo que hacerle a gran bug ¿Cómo subo ahí arriba, boludo? ¿No? Dejo ahí el enlace del Discord Si alguien se quiere morir Bueno, nada No creo que sea así, pero bueno, vamos, dale. Mierda bolola, puta madre. Ahí está, si era así. A ver qué da esto. Vía de los dioses me sirve. Y ahora sí vamos por esta puerta. A ver, a ver qué encontramos por acá. No, 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 no. No, 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 no. Muertos. Veo un espacio en el duro, formando una espada, ok. Vamos por partijos ya acá, acá tengo la entrada. De oro, me sirve De oro inusual Consigue 30 carabajos ¡Hijo de perro! Una por acá Ahí tengo que lanzar una flecha Muy lógica Ahí me baja eso Que es la plataforma para correr y saltar ahí Bien, uno Ahí hay un punto de guardado Acá tengo esto para pasar Elixir de herida, me sirve Pero ¿Cómo llego al punto de guardado? Hasta ahora No sé si voy a llegar, eh No sé si es de la web No, esto no puede quedar más nada Pero tengo más flechas así que tengo que pensar qué puedo hacer A ver, voy a pegar un salto de fe acá pero no... No sé si llego, che, no sé si llego A ver, no pierdo nada, voy a intentar, solo voy a tener que subir otra vez pero... Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos Vamos a ver si llegamos No, viste, se me dice que era lógico que no iba a poder subir ahí Así Así que creo que es un problema de guardado Lo bueno que esta forma de llegar es fácil, no me cuesta nada llegar El tema es cómo llego al otro lado de allá Mierda, soy imbécil Mierda, soy imbécil El tema es cómo llego allá arriba Ese es el, 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 el meollo del asunto La cuestión en sí Lo que no, creo que... Espera, paso por acá al costado Bien pedido, no Ah, verá, por esto Soy imbécil Agarro la espada Agarro la espada Una espada tía polica Esto acá Y vamos para acá Y creo que esto es un boss fight Si no me equivoco La gran 7, bro Agarro la espada Agarro la espada Apague y vámonos Uy Uy, que tengo que hacer acá Estas son las encarguesas No podemos No podemos No podemos No vamos No vamos No vamos No vamos A ver si el ataque del ulti ¿Viste que le hace algo? ¡Es una tanquinaria! No puedo salir de la casa Bien, 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 le saco una vez al día a día La pata no le hacen daño, le tengo que atacar la cabeza Uy, ahora en sí, 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 sí Bien, la hit no me hace nada Tengo que atacar las piernas, tengo que atacar las piernas No, acá no, por ahí está abajo Acá no me hace nada, por lógica No, ¿viste? Uy, la gran 7, otra vez Uy, por la espalda Bien Bien, 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 le estoy sacando una buena cantidad de vida Le estoy sacando una buena cantidad de vida Ese ataque me rechazó No Uy, ese sí me atacó Ese se me atacó Ok, 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 ok Me pongo acá abajo No me puedo hacer nada Ay, no, sí me puedo hacer algo No me pongo acá No me pongo acá Me pongo acá Bien, otro Bien, otro No, lo mat— Che! Inta mucho pero no, no, es muy potente Bueno también es una esponja de daño, boludo Bien Es una esponja de daño, boludo ¿Ya está muerta? Lo mato de esta forma re puta, boludo Muerto No era tan... Yo pensé que iba a ser más fuerte, la verdad ¿Cómo dicen? El que abarca mucho poco a pleta Y volvimos afuera Uy, la gran siete Creo que ese es el villano, villanoso principal Y terminamos otro capítulo Una hora y veinte, este capítulo fue doce ¿Cuántos capítulos eran? Dieciocho... Creo que eran dieciocho capítulos ¿Puede ser? ¿Has conseguido? No sé que me dijo que he conseguido Ah, una mejora Camino de Sarca... de Sarcán Camino de Sarcán Río ha llegado al foso que rodea a Sarcán a través del acueducto Sin embargo, una enorme muralla limpia el paso interior del palacio Ok Igual... Ay, ahora hay bichos acuatros Igual... Guardamos La Querocho me da primero la mejora La nueva mejora que tenemos Porque me dijo que he conseguido una nueva mejora Este que hace... Aumenta la capacidad de absorber la incidencia marina Voy a dejar con esto un ratito a ver que onda Y... Agarro esto Mapa del foso Ah, puedo mover los mapas Y con esta hago zoom Interesante cuestión Eh... ¿Cuánto vamos de directo? ¿Todo ahora? ¿Todo ahora? Osea... Voy a agarrar esto también Y vamos a dejar hasta acá el directo de hoy Que ya hicimos mucho No hicimos... Tampoco quiero sobreesforzar el tema Así que voy a dejar hasta acá el directo de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor denle a like Suscribanse Y... Sin nada más que decirles Yo soy Arca Y nos vemos en la próxima Adiós